¡Largaron el premio Miss Finder! Asume la vanguardia por el lado de la pista del 5, le saca ventajas al 1, al 6, al 9, al 8, más abierto el 10, este precede por un cuerpo al 4, por dentro del tornillo, el número 3, más abierto el 7, cierra la marcha el 2. Descontado los primeros metros, van a enfrentar los 700, el 7 mantiene cuerpo y medio de ventaja sobre el 1, que rápido sale a buscarlo, abierto se arrima el 6, el 8 y el 9 apareados, más atrás quedan el 4, el 3, el 7, el 10 y el 2, van a enfrentar los 500, siempre el 5 al frente, el cuerpo la ventaja sobre el 1, que abrió a talas, lo viene emparejando, más atrás el 6, el 8, el 7 y el 9, pisaron la recta final. A punto de rodar el número 5, el 1 por dentro, les tira ventajas, más atrás el 6, el 7 y el 8, descuentan ahora los últimos 200 metros, el 1 con ventajas apreciables sobre el 5, que vuelve a media cancha, más atrás el 6, el 7, el 8, el 2, el 3, el 4, el 9 y el 10, van en busca del disco, el número 1 conducido por Francisco Panchito Arregui, varios cuerpos de ventaja sobre el 5, el 6 y cruzaron el disco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.